Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, pues que no tenga marido Cuando resulte la ola, no ande yo comprometido Ay, ay, ay Emma por Dios, por Dios que borracho englo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, y por el tomo el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y échale compadre, arrítmese la primo Y así se baila como en el rancho compadre Y ya le va a poder ir para toda la raza de Guanajuato oiga Allá por Celaya mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí oiga Pero que nos toquen los alacranes oiga Saludos para los coches de Guerrero Échale primo Hoy no más Y hasta parece que andamos allá por Santa María del Oro Primo Y arriba todo este lado Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas oiga Surco Ahí le va a poder ir a toda la raza de San Bernardo Y arriba el Pérez del 5 de Julio ya ¡Fuerza! ¡Sacúdela primo, sacúdela! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uh, uh, uh! ¡Priétela, priétela ya! ¡Y zapatella mi compadre! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ale a plantar la raza de Jalisco oiga! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Para toda la raza del Estado de México oiga! ¡Para que la fiesta es bonito oiga! ¡Uh, uh, 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 uh! Ya esta, pero esta pateando bonito compadre